¿Y qué pasa, troops? Hoy, recompensas de FUT Champions, plata 3 No he jugado a FUT Champions, de hecho creo que no voy a jugar más FUT Champions ya La verdad es que creo que no me sale rentable Tengo que preparar los vídeos Estoy subiendo ahora mismo dos vídeos al día Incluso hay días que subo tres Algún directo, alguna serie nueva que estoy preparando Y no tengo tiempo Mi hermano también juega a FUT Champions entero Y no me da tiempo de meterme 30 partidos el fin de semana, sinceramente Así que va a ser la última recompensa de FUT Champions Pero seguramente hasta dentro de mucho tiempo O hasta nunca Y tenemos aquí un jugador, uno de dos Una elección de dos jugadores Y máximo 84 de valoración ¿Qué me va a salir? Pues no me va a salir una mierda Pero bueno, vamos a abrirlo Y... Joder Este tío, esto es de coña La peor clasificación que he tenido en FUT Champions Y me sale un jugador de 84 de media Hasta ahora, mi mejor jugador rojo Era de 81 Tenía ya tres rojos de 81 Y ahora me sale uno de 84 Y el otro que me sale es Cucurela El otro que me sale es Cucurela Que hizo el partido de subida contra el Madrid Pues nada, cogemos a Pablenka A ver, Cucurela pues está muy bien Todo lo que tú quieras Pero Pablenka tiene 84 de media Quizá en un futuro lo pueda utilizar para un SBC Así que nada, esta es la recompensa Y el resto Pues el resto, nueve sobres tengo para abrir Vamos a ir abriendo, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, este sobre bronce Este sobre bronce Vamos a abrirlo Pero no espero nada de él, evidentemente También he recogido la recompensa de Rivals Rivals siempre cojo monedas Porque al final es lo que sale rentable Tío, las monedas son monedas seguras Ahí no te juegas nada Pero con sobre Con sobre es una ruina Es una ruina porque te tiene que tocar algo Y nunca toca Vale, vamos a guardar todo esto Vamos a descartar esto Y vamos a abrir El resto de sobre, ¿vale? Ponía nueve sobres otra vez Ocho, no lo sé Sobre de oro Cinco mil monedas No va a salir nada Quebrat o Kerbrat Algo así raro, no sé Poco interés en este jugador Vamos a descartar las equipaciones Guardamos el resto Y vamos con el siguiente sobre Sobre oro premium Sobre de 7500 Bueno, por aquí veis un poco los sobres que tengo Tengo un sobre de ficha de full draft Un gran sobre Un grandísimo sobre, la verdad Vamos a abrir este también Y Bueno, jugador único Extremo del resto Portugueve Rafa Podría salirme un panel A ver, esto es un sobre de 7500 Hay gente que seguro que le sale cosas En los sobre de 7500 A mí no A mí no Es complicado que te salga algo en estos sobres Pero seguro que hay gente que le sale Vamos a abrir otro de 7500 ¿Vale? Después tenemos un sobre oro jumbo No sé qué Vamos a seguir abriendo Venga Algo saldrá, ¿no? A ver Creo que no hay sobres así De calidad, digamos Pero son muchos sobres, tío Yo creo que algo Algo podría salir, ¿no? Un panel por lo menos Te estoy pidiendo un media 82 No te estoy pidiendo más Estadio del Tottenham aquí White Hart Lane, ¿no? ¿Por qué se llama Estadio del Tottenham? Ni idea Sobre oro jumbo Seguimos Vamos a abrir este sobre 24 artículos de oro 3 únicos solo Y Ahí está Jugador único Descartes Madre mía Es que en cuanto he visto La nacionalidad Es que Es que estaba clarísimo, tío Que va a salir este jugador Sakiri por aquí Y por ahí Más jugadores Contrato Mira, por lo menos este trae Bastantes consumibles Que no nos viene nada mal Y vamos a descartar Todo esto ¿Qué es esto? Básico Davis ¿Qué es esto? ¿Por qué pone Davis? Ah Que estaba Joder Me he rayado Me he rayado Que flipas Bueno, vamos a cambiar las monedas Tío Me he rayado Que flipas, tío Vale, pues este jugador Vamos a Ah, que es intransferible Vale, pues si es intransferible Lo cambiamos por el del club Y el otro lo mandamos a la lista Vale Perfecto Eh Hostia, me he rayado muchísimo con Davis, tío No sabía que había girado el Para ver la El estilo de química Vale Eh, es que No sé Por un momento he pensado Que no un estilo de química Y digo Porque por ahí Davis No sé Me he rayado muchísimo, tío Begovich Tenemos aquí Begovich estaba Estaba más tetrado Estaba más tetrado el año pasado, eh Begovich Este año Un poco flojo Bueno, por aquí más jugadores Que puede que me sirvan para SBC Ahí vemos a Begovich Que lo tenía ya Pues me acabo de enterar De que lo tenía Eh Letty Hub Lo voy a mandar a la lista, tío Igual se vende Igual se vende, tío Por ser el Etihad Bueno, Begovich Este lo vamos a mandar a la lista Denisov también Y el Etihad Vamos a ponerlo a vender Así, directamente Vamos a ponerlo así Sin precio de compra ya y sin nada Bueno, vale Vamos a Venga, descarta esto Guardamos el resto Y seguimos Tenemos más sobres, tío Sobre oro Jumbo Premium Ya empezamos aquí Sobre de 15.000, ¿vale? Ya este sobre Pues es más interesante, ¿vale? ¿Va a tocar algo? Pues No No va a tocar nada Pero ya es un sobre más interesante 15.000 monedas Para que nos toque Tomas Party Bueno, a ver Tomas Party Dentro de lo que cabe No es malo Por cierto He dicho antes Panel es media 82 No, panel es media 83, ¿no? Sí, creo que sí Tomas que no vale nada, ¿no? Nada, Tomas Tomas no vale absolutamente nada Pero bueno No tiene mala media 82 de media Para alguna SBC Que pida jugador del Atlético de Madrid Nos puede venir bien Descartamos ahí las equipaciones Y todo esto Guardamos todo Y Seguimos Tenemos tres sobres más, ¿vale? Sobre de jugadores oro premium Sobre de 25.000 monedas Y nos va a salir nada No nos va a salir nada Porque ese sobre cuesta 25.000 monedas Para que no nos salga ni panel Es que Es que Es maravilloso este juego Lanzini Lanzini Eh Es que en serio, tío Abro sobres Estos sobres son de recompensas De algún SBC De la recompensa de FUT Champions Pero es que yo por mí No habría ningún sobre, tío Es que son Asquerosos, tío Es que no toca nada Es que son Un completo robo No es que ando sobre Sobre de ficha de FUTGRAF Que aquí Pues nos toca una ficha de FUTGRAF Y Y poco más Vamos a descartar el balón Y lo de química básica Voy a dejarlo Pero no te creas tú Que me hace mucha gracia Y Vamos a descartar este balón Cero monedas Joder Que era intransferible Si lo llevas a ver No lo descarto Y aquí tenemos Un sobre de dos jugadores oro únicos ¿Vale? Que es el último sobre que tenemos Creo que este también es de un objetivo O de no sé qué No va a tocar nada Son dos jugadores únicos Pueden ser dos jugadores únicos De media 75 Y me sale panel en este sobre Pues que alguien me lo explique Xavi Que alguien me explique Por qué me sale el mejor jugador En un sobre de dos jugadores oro únicos No, que alguien me lo explique Porque ha abierto muchísimos sobres, tío Y No sé Un sobre de 15 Un sobre de 25 Y nos toca aquí El mejor jugador O al menos el que más valoración tiene Que es Xavitz Pues nada Pues con esto Lo vamos a dejar ¿Vale? Hemos abierto aquí bastantes sobre Recompensas de Funtampion Recompensas de Division Rivals Y puede ser que Os añado un clip después Con las recompensas de mi hermano O algo No sé Ya veré como Como lo planteo Adiós Después de que Mis recompensas Hayan salido Pablo Enca Vamos ahora Con la recompensa De mi hermano Que está aquí ¿Qué tal? Primero recompensa de Division Rivals ¿Dónde has hecho Clasificación 2? 3 ¿Qué te cojo? Opción 2 Opción 2 Sobre de jugadores Únicos Sobre de 50 Y un medal sobre En el que va a salir Starstein Vamos a ver allí Con la clasificación 2 De Division Rivals Bueno, aquí vemos Todo lo que he conseguido Y ahora vamos con la de FUTTAMPION Celsi ha jugado FUTTAMPION Si ha conseguido esta semana 19 victorias 19 victorias Oro 2 Ha conseguido esta semana él Y ahí veis Dos jugadores de estos Un sobre oro único Y dos megasobres únicos Además de 45.000 monedas Que le van a venir bien seguro Tiene dos rojos Uno tuyo, no yo, ¿no? Venga Voy yo con el primero ¿Derecha? Derecha Derecha siempre Derecha siempre Y vamos a ir con el primer if rojo ¡Esterlin! ¡Esterlin! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Rahim Esterlin Ni tan mal, perfecto Bueno Escobar no es malo Yo yo he echado a fijarlo Escobar le tiró ¡Esterlin! El mejor if rojo de momento, ¿eh? En el canal, ¿eh? ¡Ojo, cuidado! Y el segundo El segundo lo abre él El segundo lo abre él Y el segundo va a ser ¡Ojo! ¡Elicen! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Santimine y Valdés! ¡Oye! ¡Bueno, bueno, bueno! Eh... Bastante... Bastante, bastante aceptable La verdad, ¿eh? Sí, sí Para lo que ha salido otra semana Se está bastante, bastante bien Están bastante igualados Vamos, yo... Yo habría preferido un Valdés O un Santimine a Pablenka Yo creo que Valdés, ¿no? Más recursivo que Santimine Eh... Sí, ¿no? Más rápido Sí Valdés Díao Va a ser su elección Y ahí veis Sterling y Valdés Oro 2 No está... No está... No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal Ah... Bastante, bastante aceptable Madre mía Sterling... Sterling que está un poco roto, ¿sabes? No, a ver... Bueno, pues ahí tiene... Ahí tiene sus recompensas... Eh... ¿Es el mejor if rojo hasta el momento? Sí, sí Sí Bueno, vamos a ver ahora los sobres, ¿vale? Porque tiene bastantes sobres, además de... De los que habéis visto de recompensas de Division Rivals y... Y... Funt Champions tiene también... Y tenía... Y uno de cien, ¿no? Tenía uno de cincuenta, uno de quince y uno de cien Es decir... Tiene ahora... Dos de cincuenta, que son estos dos Tiene uno de cien Y el otro de quince, ¿no? Un megataure y dos megataures únicos Sí Y un único, no hay que... Bueno, muchos sobres, muchos sobres Para que le toque... Mmm... Heartstein Heartstein va a salir hoy Ya, ya Heartstein va a salir hoy Heartstein es un grande... ¡Panel! 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 ¡Hombre! Por media... Por media va... Va a valer, eh ¿Panel? Un sobre... De quince mil, joder Sobre de quince mil... A mí no me ha salido nada Y Banega Banega, Trippier... ¡Joder! ¡Qué sobre, ¿no? No vamos... Nos vamos bien, eh Pues este sobre Para que no ha tenido una forma física... No, forma física de equipo no, nunca Eh... Guarda eso Eso... Lo descarta, eso va a hacer lo que sea Y el siguiente que es un sobre... ¿El siguiente? Sobre oro único Sobre oro único que... Es... Es un sobre de veinticinco mil monedas Te trae tres, cuatro jugadores únicos Pero no va a salir nada No, no... ¡Ojo! Heartstein es el sobre de Heartstein, eh Es el sobre de... ¡Uy! ¡Uy! ¡Camp! Este también es muy mítico, eh Muy mítico este, eh Va a salir dos o tres veces Sobre de cuarenta y cinco Y menos cada vez Sí, sí Campbell es muy mítico en esos sobres Vemos por ahí a Soares, a Kanji ¿No permite? Bueno, una forma de equipo, venga Ya con eso contento ¿Abre el mega sobre? Eh... Vámonos con los megasobres, sí Porque te ponen aquí los sobre de cincuenta y cien Pero... Evidentemente los sobre de cincuenta y cien Son mejores que los megasobres No jodas Y yo el megasobre Después los otros son dos megasobres únicos ¿Para qué va a caminar? Y el megasobre... Heartstein, Heartstein... ¡Oh, hombre! No es Heartstein Es un panel Portugués... Portero... Muy patrífico Madre mía Hombre, el portugués podría haber sido un bicho, ¿no? Sí Hombre, como poder puede ser Si no camina complicada Eh... Sirigu... Cierto Eh... Sirigu, Castel... Bueno... 82, 83 en media no... no está mal Eh... Lo guardo, ¿no? Acestable Guardamos todo Y vamos ahora con un megasobre único Tiene dos megasobres únicos Este es el primero de ellos ¿Va a salir algo? No No No, no sale nada ¿Así? No... Joder, qué suerte, tío A mí no me salen paneles en los megasobres Mata Mata Joder, pues mata para... Puede... Puede... Puede estar bien para SBC mata, eh 32 en media Y... Hardstain ¿Dónde está? No está Hardstain, tío No sale hoy, eh Eh... Te ha atacado por ahí Loren Pero... Loren... Tampoco te creas ¿Un jugador repetido? No, un jugador no Casi Un... Un estadio repetido Y... Vamos con el siguiente Siguiente otro megasobre único, ¿no? Sí Ya el último megasobre único Ya después de esto Dos sores de 50 y un sores de 100, eh Ojo... Ojo a lo que se viene, eh Podría salir un caminante por lo menos, que se Eh... Sí Podría salir un caminante por lo menos Casi Bueno, panel Panel Ojo Savic Que me ha rotado el mío ahí también Ahí está Savic Un grande Un grande caminante Un grande Savic Si Savic es de Montenegro No es de Marruecos Gracias A ver si nos aprendemos aquí las banderas Witzel, Felipe Anderson Pero parecía, parecía Bueno, varios medios 82 por aquí Felipe Anderson y Witzel Un par de artículos repetidos Descarte, ¿no? Descarte, ¿no? Descarte, ¿no? Descarte, ¿no? Descarte, ¿no? Y tenemos aquí ya los tres últimos Joder Dos sobres de 50 y uno de 100 Vamos con el primer sobre de 50.000 monedas Y este es el sobre en el que sale Halstay No hay caminante Hay panel Bueno, hay panel Hay panel También hay sobres de 50 que no me ha salido el panel Nacho Fernández Ahí está Nacho Fernández No, para que más salí y nada, para que Nacho Fernández media 83 en un sobre de 50.000 monedas Ahí está Ahí está La EA Sports It's the game Guarda todo Dirigo la lista Y vamos con el siguiente Sobre de 50 Otro sobre de 50 Por lo menos un M3 de 105 Guarda todo Hombre, un caminante ¡Caminante! ¡Hombre! Camina Venga, ¿qué tenemos aquí? Es Yves Es Yves Lozano Lozano Irving Lozano Ahí está Irving Lozano Vamos Eh... 200, 300.000 monedas ¿Qué dices? Por mi padre De verdad Joder Lozano de la liga holandesa Poco, ¿no? Bueno, bueno, a ver Caminante Yves Irving Lozano Triángulo ¿Doscientos y cincuenta? A ver A ver, doscientos y cincuenta de herrano Bueno, cincuenta mil Unas cincuenta Bueno, 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 está bien Está aceptado Sesenta también había un pujo No sé pues Bien, bien, bueno, unas cincuenta o sesenta Está... está bien Está aceptado Está aceptado Está bastante... bastante aceptable ese Lozano Que... aunque se usó un motor revulsivo Eh... Siendo de la liga holandesa Ya vería Te vamos a sobre de 100 Está ahí haciendo un tonto mi hermano para abrirlo ¿Cómo? El Chelozano que caminaste? De por fin Ojo a lo que te van a decir, eh Está grabado Está grabado lo que acaba de decir, eh Caminarte Camina Camina Ojo que camina ¿Te imaginas Sterling? Casi ¿Italiano? Berratti Es que italiano es Berratti Es que automático Está Buffon también Bueno, está Buffon, Chiellini, Bonucci Hay unos cuantos pero... Pero... pero si no sale Berratti que es el más barato Pues... pues ahí está Berratti, ¿no? El grande Berratti Alisson detrás Alisson detrás Bueno, bueno, bueno Ya mejora la cosa Berratti y Alisson net Lengler Pero vamos, que es un sobre de 100, eh Vanenga Es un sobre de 100 Podría haber sido mejor, la verdad Pero bueno No está mal En el otro sobre de 100, abril me salió Taubi Hombre... Ha mejorado un poco Ha mejorado Dos puntos más de media y Berratti Que bueno, quizá con los SBC y eso pues... pues algo, ¿no? Que cuesta Berratti Bueno, 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 unas... 18 o 20 o... Unas 20 Podría llegar a unas 20, eh 20.000 monedas potenciales ahí de Berratti Y Alisson, bien bien Y Alisson... uff Alisson un poco más... Bien bien Un poco más de carencia con Alisson Pero bueno No está mal la recompensa de mi hermano, la mía Pues la habéis tenido antes con... Pablenka rojo Y... con sobres de mierda Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo de recompensa La semana que viene, pues... Yo creo que... no creo que os juegue en función Pero a mi hermano puede que sí Y si él juega, pues os subiría su recompensa ¿Quieres despedir? Adiós Pues adiós Adiós